Muy buenas tardes, pues a través de aeronaves especializadas del Ejército Nacional, pues el gobierno está enviando estas ayudas humanitarias, estos insumos médicos a la ciudad de Popayán, una de las más afectadas por el cierre de la vía Panamericana y que por estos bloqueos se ha impedido el paso de cientos de toneladas más a través de una ayuda que solicitó la Secretaría de Salud de esa ciudad. El Ejército, a través de sus aeronaves, apoya esta labor y ya en este momento se encuentran un poco más de 1.5 toneladas de insumos que están en la ciudad y pues de este modo se evita que servicios como los ambulatorios y también servicios que se prestan en emergencias, pues sean cancelados por el desabastecimiento. El comandante del Ejército, General Nicacio Martínez, entregó un balance de los hechos ocurridos en el Cauca luego de los hostigamientos que recibieron integrantes de la fuerza pública en la zona. Hay ocho concentraciones, hemos tenido reporte de tres indígenas lesionados, hay 12 particulares lesionados, 11 personas capturadas, hemos tenido la muerte desafortunada de un hombre de la policía, tuvimos también el secuestro de un suboficial de nuestro ejército y de la fuerza pública tenemos siete personas lesionadas. Señaló que la estructura sexta de las disidencias de las FARC serían las responsables de infiltrar las protestas indígenas. Están utilizando armas de fuego contra nuestros policías y contra nuestros soldados que en este momento y en esas circunstancias se encuentran desarmados para poder atender la protesta. El alto mando militar denunció que algunos manifestantes continúan afectando la malla vial. Están rompiendo el asfalto, están destruyendo el medio ambiente, están colocando obstáculos en los vehículos. En las carreteras para impedir el paso de estos vehículos. El ejército confirmó que continuarán el acompañamiento en la zona para proteger a las comunidades aledañas, a su vez que están tras la pista de los responsables del asesinato de un uniformado de la policía en la ciudad de Cali. Yami Rojas, Cable Noticias. Con esto ya se completan dos entregas de ayudas humanitarias por parte del Ejército Nacional a la ciudad de Popayán en un lapso de 20 días, tiempo en el que ha permanecido cerrada la vía panamericana. Es la información que registramos por el momento. Yami Rojas, Cable Noticias.